Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani, el día de hoy como pueden ver ya llegó la navidad al canal y bueno esto fue gracias a mi hermanita que vino a decorar el foro, ella le llama el foro a esta parte de nuestro cuarto pero bueno el día de hoy vamos a hacer un book tag en el que me etiqueto Carlota en mi escena final Carlota es como de mis mejores amigas booktubers, me encanta todo lo que ella hace y su personalidad es super bomba no, ella es genial, les dejo acá abajo su canal por si no la conocen y bueno este book tag se llama a todos los señoros de los que me enamoré, me encanta, lo hizo Nora de la Cruz de Interior 403 y bueno el nombre para empezar es como una referencia muy chida, muy erudita y bueno cuando ella lo puso para estreno yo lo vi y dije wow quiero verlo, muero por verlo y le comenté y ella me dijo como te va a encantar, lo vi y me encantó y ya pensaba hacerlo pero dije bueno después ¿no? y resulta que hace poco Carlota hizo su versión de este book tag y me etiquetó y yo dije ah perfecto y me encantó que me etiquetó porque ya dice que yo soy una persona que tiene gustos muy de señores, bueno me gustan mucho la escritura y muchas cosas hechas por señores la música y las películas perdón y bueno la verdad es que recientemente ya leo más señoras pero mis inicios lectores pues obviamente como los de muchos están marcados por como todos estos autores y pues sí la verdad es que innegablemente tengo un gusto que se decanta mucho por los señoros perdón estoy intentando cambiar pero ahí vamos pero bueno ya sin más preámbulos vamos a comenzar bueno antes de comenzar un poquito a hacer una acotación breve porque luego me ve gente que no está como muy adentrada en el booktube o todo esto y me van a decir que es un señoro bueno un señoro es un escritor hombre que bueno a veces puede tener como ciertas actitudes o personajes o cosillas ahí en su escritura que pueden resultar como un poquito machistas misóginas o no tan tan feministas o cosas así entonces ya he hecho como esta pequeña acotación pues empecemos la primera consigna es el fuckboy ya sé cómo es pero lo sigo leyendo y bueno para esta consigna yo escogí a José Agustín que es de mis señores favoritos del mundo y bueno lo cierto es que yo considero que José Agustín no es tan tan machista ni misógino ni nada por el estilo pero pues sí obviamente es una persona de otra época que por más como revolucionario o contestatario que él fuera en los 60s pues sí se escapaba en su escritora a ciertas como conductas o actitudes ahí medio machistas pero creo que en muchos de sus escritos funcionan justo como para criticar este como estereotipo del macho mexicano ya defendiendo a mi señor y bueno pero yo considero que no es tan 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 acá pero pues sí lo cierto es que hay como algunos pasajes en sus novelas que sí me han causado como cierto escozor y como les digo yo siento que como que todas estas actitudes o cosillas así las hace como para la construcción del personaje entonces pues yo lo perdono 2. El vampiro dientes de leche se justifica a sí mismo porque es maldito y punk bueno cuando vi esta consigna de inmediato pensé en un autor que es así como súper transgresor y así único y diferente y es Chuck Polonyuk el autor de El Club de la Pelea y pues sí o sea como que por ejemplo en ese del Club de la Pelea hay como mucha onda como humorótica y como muchas conductas de la heteronorma creo que pues sí también es como una especie como de ¿cómo se dice? crítica a la masculinidad y todo eso pero el personaje de Mara sí es como y algunas otras cosillas que he leído como de él pues sí este señor sí tiene una actitud un poco así como de ofender a las mujeres y pues sí pero así es él es maldito y punk me gusta mucho bueno me gustaba mucho ahorita no sé ya no he vuelto a leer nada de él habrá que descubrirlo pero sí me gustaba mucho pero sí había como ciertas cosillas que yo decía oye esto ya es como too much pero bueno es porque él era diferente a todos los demás ¿verdad? 3. El así me conociste aunque lo cuestiones siempre será un señoro y bueno aquí os voy a decir un escritor que yo nunca he leído o sea no conozco su obra pero vaya que conozco a su persona por todas sus declaraciones y todo eso y bueno este es Vargas Llosa o sea Vargas Llosa es un súper señor creo que es como o sea si tuviéramos que ponerle una una definición en el diccionario y poner una ilustración así de señoro aparecería su foto eso es segura, segura, segura por todas sus declaraciones todas sus posturas es toda la forma en la que él se expresa o sea es súper súper señoro y pues siempre está así como o sea ya no piensa cambiar ni nada por el estilo él ya se quedó como clavado en eso y Carlota en su video hace como un llamado a que ya no lo lean ya por favor pero la verdad debo confesarles que yo sí tengo muchas ganas de leerlo ahí tengo La ciudad y los perros o algo así y tengo muchas ganas de leerlo porque creo que sí marcó un hito en la literatura latinoamericana y bueno tengo que leerlo tengo que conocerlo para saber si me gusta o no me gusta ¿no? y bueno quizás si me gusta pues ya me perdonan por seguir tantos señores 4 el yo soy tu maestro este es un escritor que es erudito y más mindsplainer a más no poder ¿no? para esta consigna yo escogí uno que cuando yo lo leí no lo sentí tan así pero ya como a la luz de los años creo que sí lo era y me refiero a Vladimir Nabokov cuando leí Lolita a mí me dejó como fascinada y como que gracias a él descubrí como muchas palabras y muchas así como expresiones lingüísticas y cosas así o sea como como una sensibilidad lingüística y literaria diferente y en aquel momento a mí me fascinó mucho pero ya les he dicho que se lo leí cuando era adolescente y ahora que lo pienso quizás era porque él era así ¿no? o sea bueno su escritura era como de ese tipo de ser un erudito y de mostrar su erudición en sus escritos yo siento que así es también quisiera releerlo para confirmar o desnegar esta declaración esta fuerte declaración pero sí yo lo sentí así cuando lo leí me impactó en aquel momento quizás ahora ya diría como a este señor incluso como el personaje de Humbert Humbert pues sí era como un güey que sabe mucho y que te quiere como explicar el mundo aparte también esta onda como de la gente bueno de los hombres que andan con con mujeres más chicas ¿no? bueno aquí no andan en este libro pero pues ya saben a qué me refiero ¿no? pero esos señores como o hombres mayores que tú o que te quieren decir todo y que creen que gracias a ellos estás descubriendo el mundo siento que es su personaje y pues por eso lo elegí 5 el amiga date cuenta todos te dicen que es un señor pero tú no te quieres dar cuenta ay Dios mío esto justo pasó en Twitter ocurrió que un día yo puse como que por qué los libros de Bolaño estaban tan caros y Nora de la Cruz y Carlota y algunas otras personas me comentaron así como no amiga no lo leas ¿no? es como o sea que no te va a gustar porque es como un señor pero o sea yo ya había leído a los detectives salvajes y justo les dije así como no pero es que a mí me encanta o sea es que como lo leí en la adolescencia a mí me encanta y así ¿no? y toda la gente siempre me dice así como ay por qué te gusta Bolaño si es horrible ¿no? pero yo me siento como el meme de Homero Simpson que tira su baguette toda podrida y dice que no se puede enojar con su baguette podrida aunque es basura así me siento yo con Bolaño o sea a mí me pueden decir lo que quieran de él pero pues no no me doy cuenta amigas quizás si releyaba a los detectives salvajes pues tal vez les vería también algunas cosillas ahí pero como para mí marcó como un momento muy importante de mi vida lectora y de mi vida personal pues creo que va a ser muy difícil que suelte como como ese amor que le tengo además yo sí creo que técnicamente hizo cosas muy buenas y también me gusta mucho como el sentimiento de la nostalgia un poco derivada como por el exilio y todas esas cosas como que su poética a mí sí me gusta pero pues sí Nora comentaba que sus personajes femeninos son como todas unas histéricas y así y creo que sí y por ejemplo en Amuleto la personaje principal es como súper única y diferente y como que es como ese clase de personaje que que vale la pena porque es diferente al resto de las mujeres ya saben a qué me refiero entonces creo que sí tienen como muchas cuestiones ahí pues un poquito nefastas pero no no me doy cuenta ¿qué te digo amiga que ahí? 6 si yo anduviera contigo no te trataría así para esta consigna yo escogí a Salinger el autor del Guardiante del Centeno porque en primera su persona escritor el Salinger pues siempre era como también bien único y diferente y como que era budista y así como que según como que quería estar como fuera de la corrupción del mundo y también muchos de sus personajes son así ¿no? como fuera de esta corrupción del mundo y de las cosas horribles de él y querían evitar como la hipocresía y todas estas cosas feas pero en realidad mucho se dice de él ¿no? de él como persona que pues andaba con chavitas más chicas que a su esposa la trataba súper mal que hacía cosas súper extrañas se habla mucho de él la verdad es que no sé muy muy a fondo ese chisme pero de que se dice se dice ¿no? y creo que también sus personajes son así como de ajá como de que ay yo soy tan bueno y tan diferente y si toda la gente fuera como yo el mundo no sería tan basura pero en realidad son personajes un poquito bueno no un poquito muy muy nefastos y a veces como hasta como son privilegiados la mayoría de ellos pues si te sacan de onda ¿no? por eso lo elegí para esta consigna la consigna 7 es el aliado se siente construido pero sigue siendo el mismo señor para esta consigna yo escogí a Zambra no me acuerdo cómo se llama pero Zambra Zambra el del poeta chileno ya saben cuál ¿no? y bueno ¿por qué lo escogí? lo escogí porque los otros señoros de los que hemos hablado hasta ahora pues son señoros que vienen de otras épocas nacieron en otras épocas en otros contextos y bueno todavía se les puede como medio disculpar como diciéndoles así como pues sí eran otras épocas otros tiempos y etcétera 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 pero Zambra pues ya es un señor más moderno ¿no? más para acá y y a mí me dijeron mucho como de precisamente de poeta chileno ¿no? que él que él tiene un libro que habla sobre la paternidad y los afectos los cuidados no sé qué ¿no? y con esta idea como como que dije ah ha de ser un tipo deconstruido ¿no? un tipo aliado y cuando leí esa novela que no me gustó que ahorita ya no me acuerdo cómo se llama pero ya saben cuál que fue su primera novela la del árbol ay el árbol pequeño bonsai este pues ya les dije yo en ese video que los personajes súper nefastos o sea una pareja heteronormada inmamable de letras que antes de tener sexo leen pasajes de literatura clásica y así ese mismo personaje masculino que se involucra con una señora más grande y así descubre como los placeres y aparte es un escritor así frustrado y decadente o sea eso ya lo hemos visto muchas veces y sigue dando hueva y pues no por eso yo lo puse ahí o sea muy moderno no es ocho es el good guy pues es como ese tipo de de chico que es súper bueno anda contigo y que te invita a salir y que te rala cosas y que te dice no te preocupes yo te voy a dar tu tiempo y tu espacio pero a la mera hora cuando tú no quieres tener nada con él como que se enoja y te reclama porque cree que todo lo que te dio te lo podía cobrar con sexo y bueno básicamente eso yo para esta consigna escogí a un autor que también tiene mucho que no leo pero que en algún tiempo de mi vida me súper aficioné a su escritura y es Paul Oster Paul Oster pues no sé varios de sus personajes siento que son así ¿no? por ejemplo recuerdo en la noche del oráculo que él tiene un personaje que es como súper buena onda y así es como un esposo muy bueno y muy lindo y engaña a su mujer engaña a su mujer amigos y bueno hay algunas cosas señorillas ahí pero él siempre navega con cara de bueno o sea como que siempre justifica sus actitudes sus acciones y así y ajá hace cosas malas pero pone así como es que yo soy bueno y no sé me cae muy mal ese personaje pero pero ese libro me gustó mucho como por la por la técnica y por las historias que se entremezclaban eso me gustó bastante y sí creo que varias cosillas ahí del Paul Oster son un poco de ese tipo pero les digo es que ya todos los señores de los que les he platicado hoy pues son señores que ya casi no he leído salvo a José Agustín pero pues los demás ya los leí hace mucho tiempo y quizás ahora les vería muchos más pero en aquel momento pues no sabía estaba pequeña no sabía de la vida y ahora ya me cuestionan muchas cosas que en aquel entonces pues yo las veía muy normales y tal vez ahora diría guácala con todas tus señoras pero bueno habría que ver y ya la última consigna es esto es muy graciosa el préstame para mi pasaje yo no entendí esta consigna pero no sé siento que es como esos señores bueno esos chavos vividores ya saben no sé yo nunca me he cruzado con uno gracias a Dios pero pues sí como que que viven de ti a tus costillas y que te quieren cobrar por su amor algo así me imagino para esta consigna era como elegir como un libro de un señor que te costó mucho mucho y que ahora te arrepientes de haber comprado y te tengo uno en especial es esta cosa de Farabioff esta cosa es creo que de los libros más caros que he comprado es una edición especial del Colegio Nacional y trae aquí este es el libro es como ¿cómo se llama? bueno como el manuscrito más o menos bueno bueno el que es como el manuscrito pero no es el original ya saben a qué me refiero se me olvidan las palabras es como un póster no me acuerdo como las imágenes porque este libro trata como todo este libro es acerca de un instante un brevísimo instante y ese instante Salvador Elizano se basó en una fotografía que le encontró y esta novela describe esa fotografía bueno parte de esa fotografía no sé qué rollo ya no me acuerdo pero aquí tienen como las fotografías creo y como que hay unas cosas de laiching y esas cosas así como orientales bien mística mágicas y bueno este libro me costó muy caro muy muy caro y yo lo compré porque todo sonaba muy bien y había leído otras cosas de Salvador Elizondo y me habían gustado y la verdad es que he intentado leer varias veces y no me ha gustado para nada para nada para nada se me ha hecho súper tedioso y esto lo estoy pensando en vender porque pues no sé por qué lo compré ya no creo que lo lea y pues por supuesto que me arrepiento porque pude haber comprado otra cosa que sí iba a leer y que sí me iba a gustar de verdad pero bueno era joven inexperta y bueno eso fue todo por el video de hoy la verdad a mí me pareció un book tag muy divertido espero que nadie se ofenda porque luego se ofenden cuando cuando hablamos de escritores o cuando hablamos de escrituras pero no de escritores y así ya saben porque casi no se habla de escritores bueno espero que nadie se ofenda y que se lo tomen todo con muy buen humor porque aquí somos políticamente incorrectos ay sí no bueno ya es que me comí un pingüino y cuando como azúcar me pongo mal pero bueno bueno eso fue todo por el video de hoy cuéntenme cuáles son sus señoros favoritos porque la verdad yo sí tengo muchos señoros favoritos ya os digo que en el cine en la música y en la literatura pues sí tengo señores que quiero mucho y que luego sí he visto sus actitudes y sus comentarios así y digo ay no no por favor o hay señores a los que quiero mucho y no han dicho nunca nada malo pero vivo con el miedo o con el miedo así interno de que algún día hagan algo feo y que se les acuse de algo y desilusionarme y sufrir pero bueno eso es todo por el video de hoy cuéntenme esos versos señores favoritos o los señores que odian así que digan este señor escritor guácala escríbanme aquí yo los voy a estar leyendo y bueno nos vemos la siguiente les mando un fuerte abrazo un beso y chao chau